Hoy voy a pasar queque, que es torte de café chilena. Aquí están los ingredientes que ustedes necesitan. Una taza de azúcar, una media taza de mantequilla, uno huevo grande, uno y una cuarta taza de harina, dos cucharas de lavandura en polvo, una mitad taza de suero, cuatro de cortes de limón, una cuchara de extracto de manilla, una mitad taza de paquinas tajadas, una cartula de azúcar pulverizada y ahora hermos el queque. Precaliente el horno de 100 y 77 grados de centigrado. Mezcle el azúcar y la mantequilla. Está legero mojido. Recuerda que el huevo se mezcla bien. Cocinente el bacteriño. Cuchillo. Seguiremos. Recuerda que el huevo. Revuelva dentro la harina y la levadura en polvo alternado con suero. Revuelva dentro la harina y la levadura en polvo alternado. La harina y la levadura en polvo alternado, la levadura en polvo alternado con suero. Revuelva dentro la harina y la levadura en polvo alternado. Agregue la corteza de limón. Extracto de la vainilla y las pequeñas mezclé. La corteza de limón. La corteza de limón. Póngalo en una bandeja con pastaña, mantequilla y arena. Póngalo en una arena. Póngalo en una bandeja. Juega el horno por cincuenta minutos. La corteza de limón. La corteza de limón. Y la corteza de limón. Póngalo y la corteza. Siete de limón. Corteza de limón. Sonido de limón. Esta corteza de limón. Quita de la bandera y pongala un placo de sugar pulverizada. Esta lista para servir ahora. ¡Mmm, delicioso! ¡Mmm, delicioso!